Hablar de músculos es bueno. Es bueno hablar de músculos, pero tal vez hay unos músculos que son muy, tal vez, muy detallados, pero no quiere decir que no los vamos a aprender. Al contrario, vamos a tratar de hacerlos bien. Bien, empezamos. Para poder agilizar esto, voy a empezar a hacer unos tracitos. Todos, por favor, empiecen conmigo. Vamos a hacer así como una curva que se mete por acá y otra curva que se mete nuevamente así. Sí, escuchen, chicos, lo que voy a hacer a continuación, tú también lo vas a hacer. Y van a ser como unos garabatos, ya garabatos que nos van a servir también a tener un poquito de velocidad. Y por favor, a partir de ahora, o sea, desde siempre, chicos, el lápiz no lo apretes tan fuerte, ya. Así despacio nada más. Ya, entonces empezamos con esta parte. Vamos a empezar a hacer como tracitos para empezar a descubrir esta parte del cuerpo. Vamos a dibujar en este momento las caderas. Vamos a hacer un inicio de caderas para que ustedes entiendan cómo se hace esto. Vamos a dibujar, por ejemplo, la cadera de los hombres. Donde termina el abdomen, inicia la cadera. Inicia como un arco que se va abriendo. Y nuevamente ese arco como se va abriendo, así como se abre, también se va a cerrar. Al momento de cerrarse, se forman unas estructuras. Así se forman como unas estructuras. En este caso, vamos a ver cómo se forma lo que es la rodilla. ¿No? Y por la parte de arriba, vamos a ver más o menos por acá en medio, hay una curva que entra. Una curva que entra a cielo largo. Y se agarra acá, en esta parte. Ya. Acá viene un músculo, como te he explicado, viene un músculo por acá. Que como que se uniera por esta parte, con este punto se uniera así, ¿no? Ya. Estamos analizando esta pierna. Pero antes de eso, ¿cómo podría ser que entremos en detalles, no? Te das cuenta, o sea, si yo lo hago así como está, puede ser un poquito complicado, ¿no? Y tú dirás, uy, ¿ahora qué hago, no? O sea, no era como el del brazo, ¿no? No era como en el brazo. En el brazo, ¿te acuerdas qué habíamos hecho? En el brazo había como un molde, ¿no? En el brazo, había como un molde en el cual yo podría haber hecho la pierna desde un inicio. Pero aquí estoy tratando de hacerla desde ya, o sea, estoy haciendo ya el inicio, ¿no? Estoy haciendo acá, por ejemplo, los músculos que se proyectan en la parte posterior. Y acá, por ejemplo, mira, debajo de la rodilla, justamente en esta parte, se mete un poquito ya la estructura ósea, haciendo referencia a la tibia de la pierna, ¿no? Este es el hueso que se puede apreciar, la tibia, ¿ya? Y acá, poco a poco, el músculo se va formando. Pero mira, a comparación de este músculo de acá, que es el gastrocnemio derecho, este de acá es el gastrocnemio, el otro gastrocnemio también baja, pero a esa altura se va formando la curva. Y miren, les voy a decir algo muy importante, chicos. Cuando hagan esta forma de la pierna, ya la parte de abajo de la pierna es como si fuera un tubo, mira. Esto es como si fuera un tubo que conecta la parte baja de la pierna, logrando este tipo de forma. Entonces, chicos, para poder hacer la pierna sería más o menos así, como una elipse y un tubo conectado a ella, así. ¿Ya? Aunque suena muy práctico, ¿no? Pero así se hace, chicos. Esto se hace acá, así, ¿ya? Entonces, vamos a aplicar esto en otros ejercicios. Ustedes saben, el día, siempre en este curso, vamos a hacer ejercicios y esto sería más o menos lo que es la pierna masculina. ¿Puedo volverlo a hacer? No entendí muy bien. Ah, ya. Ok, ok. No te preocupes. No te preocupes. Vamos a hacerlo de nuevo. Para aquellos alumnos que no... Sí, la velocidad, ¿no? También tiene que ver mucho la velocidad. Entonces, vamos a hacerlo de nuevo. A ver, para hacer esta pierna de acá, voy a agarrar esto así. Ya, lo pongo de este lado. Ya, y lo voy a hacer con otro color, chicos. Lo voy a hacer con un color un poquito más azulito. Ya, entonces, hacemos esto. Vamos a dibujar... Vamos a hacer esta figura así, ¿no? Como si fuera una... un disco. ¿No? Vamos a hacer así, como si fuera un disco. Así. Ya, y vamos a darle la forma a ese disco de esta manera, ¿no? Ahí tenemos un disco. Buscamos el medio. ¿No? Bajamos un poquito el disco por acá. Y por esta parte dibujamos un óvalo de esta manera, ¿no? O una elipse u óvalo, como tú quieras llamarlo así, que se ve de esta manera, ahí. Ajá. Vamos con esa parte, chicos. Tenemos esa partecita para empezar a dibujar. Entonces, como te estaba comentando, la cadera de los hombres, a comparación de las mujeres, es estrecha, ¿no? No es una cadera grande, ¿no? Cosa que, pues, en el hombre, lo que sí vendría a ser grande son las espaldas, ¿no? Ya, pero mira, ¿por qué hago esto, no? Hago esto porque al utilizar estas figuras geométricas, estas figuras geométricas, me va a dar una mejor opción para dibujar la pierna, ¿no? Ahora, en esta parte, en esta parte de acá voy a hacer que se forme una curva que cae así, una curva ahí. Así, una curva por acá también. Y... Y por acá, otra curva ahí, ¿no? Una curva acá en la parte baja. Así. ¿Ya? Bien. Entonces, al hacer esto, al hacer esta figura, por esta parte de acá voy a hacer un conector. Pero, ¿se acuerdan ustedes cuando hicimos la clase de brazos? ¿Se acuerdan ustedes, chicos, que utilizábamos unas elipses, así como unas elipses para conectar? Entonces, mira, aquí voy a hacer esta figura geométrica, ¿ya? Voy a hacer esta figura geométrica más o menos que una diagonal que se va metiendo, ¿no? Acá. Y acá una diagonal que se va metiendo así, ¿no? Voy a dibujar estas figuras geométricas tal como se ven. Ahí está. Ya. Y, bueno, en este caso también lo voy a aplicar para este lado, ¿no? Ya. Siempre tened cuidado tratando que izquierda y derecha se parezcan, ¿no? Acá también. Ahí. Acá, bueno, yo siempre me ayuda con una línea. Me ayuda con una línea para que sea todo equilibrado, ¿no? Ok. Ahora, como ya tiene las elipses, voy a mejorar las elipses. Por acá la voy mejorando. ¿No? Entonces, este, se va apareciendo de esta manera las elipses ahí. Ya. Esta pierna de acá más bien creo que voy a tener cuidado al momento de dibujarla, ¿no? Tratando en verdad de buscar la armonía al momento de dibujar siempre es bueno tratar de equilibrar izquierda y derecha, ¿no? Acá, por ejemplo, hay que buscar un equilibrio entre izquierda y derecha. Bien. Bien. Ahora, ¿qué pasa aquí al momento de dibujar una pierna, no? Al momento de dibujar una pierna, por ejemplo, la rodilla. Dice que se recomienda para la rodilla hacer un círculo, un óvalo más o menos así, grande. Y debajo hacer un semióvalo, ¿no? Que esté debajo de esa parte así. Que se ve así. Igual por este lado también. Hago esta figura. Agarro una regla y voy midiendo también, por si acaso voy midiendo a veces que se me pase. Ahí está. A ver, los espero ahí, chicos. Ahí los espero para que puedan ir así. Mariano. Mariano, qué buena parte, qué buen dibujo se ve ahí. Mariano, vas a completar al costado la otra pierna, ¿ya? Para que se pueda apreciar mejor. Bien. Entonces, ahí tengo esa estructura, esa piernita. Y ahora voy a hacer, bueno, en este caso ustedes saben que este es el muslo, ¿no? Este es el muslo. Mientras que lo que está de la rodilla para abajo es la pierna recién, ¿no? Entonces, a veces me decían que la pierna es como una pata de pollo, ¿no? Algo así, no es como una pata de pollo. Era así. Es cierto, chicos. Es algo parecido, ¿no? Es como una pata, una pierna de pollo, ¿no? Entonces, mira, acá voy a hacer esto, ¿ya? Viene la curva por acá afuera, pero después se abre un poco por la presencia de los, este, ¿cómo se llama? Los gastrocnemios, ¿no? Que eran los músculos que ya les comenté. Pero vas a hacer esto, mira. Vas a hacer una elipse por acá, una elipse así. Otra vez, no tan, este, marcado, más o menos ahí. Y vamos a hacer esta figura de acá, mira. Vamos a hacer esta figura metida de ancho. Empieza a volverse más delgado, ¿no? Más o menos así. Ya, igual por este lado, voy a hacer la otra estructura. Más o menos así voy haciendo la elipse. Y acá se va metiendo nuevamente en la curvita. La línea se mete así. De ancho a delgado. ¿Ya? Agarras tu regla y vas midiendo. Por favor, trata de que los dos estén en la misma base. ¿Ya? Ahí está. Ya, entonces, ¿qué estoy queriendo hacer con esto, no? Lo que quiero hacer con esto, chicos, es que... A ver, perdón. Lo que quiero hacer es que esto sea la base para que yo pueda hacer las piernas, ¿no? Porque las piernas no son así, las piernas no van a quedar así, claro que no. Vamos a tener que mejorar esto, ¿no? Entonces ya puedo agarrar mi borrador, pues borrándole unas partes que ya no sirven. ¿No? Acá, por ejemplo, borro esto. ¿No? Acá, este, parte de la rodilla, borro un poquito. A ver, borro un poco de rodilla. Borramos un poco por acá. Bueno, va quedando así, ¿no? Ya, entonces, agarro mi borrador, desvanezco un poquito la figura, la desvanezco un poco. A ver, ahí. Y encima de esto puedo empezar ya a hacer mi boceto, ¿no? O sea, mi línea, ¿no? Como te había comentado, el abdomen viene de arriba. El abdomen viene más o menos ahí. ¿No? Acá se forma también una curva en la parte de la ingle. Por aquí están, esta es la zona de las partes índimas, ¿no? En el ser humano, más o menos así. De acá arriba también viene parte del abdomen. No se forma como una curva que cae. Y también por acá se forma parte de esta, de este abdomen, la parte de la base de la ingle, ¿no? ¿Ya? Y es acá, chicos, en esta parte, como es un hombre, es un cuerpo masculino, más o menos de este punto, se va formando lo que es una curvita, no tan insinuada, ¿no? Pero se forma esta curva para poder hacer lo que es la cadera, ¿no? Para hacer las caderas, pero también hacer parte. A ver, un ratito. Déjame ver un rato esto, ¿ya? Quiero ver. Ah, ahí está. Es acá, donde termina la cadera, ¿no? Entonces, donde termina la cadera, voy abriendo un poco la curva así. No tanto, claro que no, no tanto, ¿no? Entonces, esto va cerrando. Buenas noches, profesor. Hola, hola, padre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, entonces, cae por acá la curva. Ya, igual del otro lado voy a intentar hacerlo, ¿no? Así, mira. Viene la curva por acá. Y va cayendo, este, la curvita, así más o menos, ¿no? No es tan insinuado como en la mujer, ¿no? Ya después lo vamos a hacer de la mujer en un ratito para ver la diferencia, ¿ya? Entonces va metiéndose ahí. Bien. Bueno. ¿Qué sucede acá, no? Sucede que al momento de hacer estos postados del muslo. Buenas noches, profesor. Hola, Patrick, ¿cómo estás? Te escucho. ¿Me escuchas? Sí. Ok, Patrick, bienvenido. Bienvenido, Patrick. Puedes sacarle una hojita para empezar a trabajar, ¿ya? Bien, son las ocho y veinticinco, ya ocho y veinticinco de la noche. Vamos a hacer este, este avance, ¿no? Este, tenemos aquí, por ejemplo, lo que son las piernas. Ya, entonces, mira. Mira, ¿qué pasa acá, no? Aquí sucede que acá en la parte, vamos a utilizar esta parte de la, de esta figura que hemos hecho acá. Aquí vamos a meter una curva, mira, más o menos, vamos a ir metiendo una curva. Así va entrando la curva, más o menos a esta altura, mira, a esta altura de la pierna, ahí. Igual por acá, viene una curvita que viene de afuera y va metiéndose la curva por acá, ahí. Ya, este, Patrick, eh, escúchame, Patrick, vas a agarrar una hojita y vas a empezar a dibujar esto que está acá, mira. A ver, un momento, por favor. A ver, este, esto de acá. Ya. Voy a hacer una copia de esto, ¿ya? Capa, capa, copia. A ver, ¿cómo lo hacemos? Voy a ver. Perdón, perdón, perdón. Ya, a ver, Patrick, este, espérame un momento, Patrick, por favor, si, si te parece difícil esto, Patrick, me esperas un momento, ¿sí? Como hemos avanzado ya buena parte, este, es una, es un proceso largo, pero me esperas un ratito para el siguiente ejercicio, ¿ya? Un ratito, por favor, Patrick. Ya, ahora miren, eh, acá arriba, en esta parte de acá, viene este músculo, es el sartorio, que viene y que cae así, mira, cae así por la pierna. Cae de esta manera, vamos a hacer, vamos a marcarlo un poquito, ya, un poquito lo vamos a marcar. Y al momento de caer, se empieza a meter luego, se empieza a meter así. Y empieza a formar, a envolver, como se dice, la rodilla, va pasando por la rodilla, ¿no? Más o menos por la rodilla, ahí. Y empieza a envolver la parte de la rodilla. Ya, más o menos ahí, así. Ya, igual esta parte, mira, esta parte de acá, nace ese músculo. Ya, y va agarrando esta parte de acá y nuevamente va haciendo una curva como una curva que sale otra vez. Y se va metiendo como a la rodilla y va agarrando parte de la rodilla así. Ya. Vamos a tratar de lo posible de que se vea ese músculo, que se marque un poquito. Es verdad que esto debería estar no tan marcado, no debería estar así, más o menos así, ¿no? Así debería estar, pero lo voy a marcar, ¿ya? Bien, ahí está ese músculo. Acá, por ejemplo, entra este músculo de acá, entra por aquí, por esta parte. Y vamos a tratar de formar un poco la rodilla, mira. ¿Cómo se hace la rodilla, no? La rodilla se hace así, mira, como una figura. Es como un círculo en la parte así, es un círculo grande. Y debajo un círculo chiquito, más o menos así. Así se hace la rodilla, ¿no? Entonces, al hacerse de esa manera, como lo habíamos visto en el boceto, entonces se forma esto, ¿no? Se forma aquí como una pequeña curva así que sale por acá, una pequeña curva para la rodilla. Ahí. Igual por acá hay que tener cuidado, chicos. Izquierda y derecha. Siempre es bueno tener una regla de ayuda. Entonces, más o menos por acá. Acá también se forma esa curvita que te digo, ¿no? Ahí. Ahí me voy a quedar un ratito, ¿ya? Ahí me quedo un rato para ver ustedes qué están haciendo. Esperalos un momento. Bien. Acá inclusive aparece una curva ahí. Una curva pequeña por acá. Acá también aparece una curva más o menos así. Acá. En esta parte inicia. Acá, miren, chicos. En esta parte inicia la aparición de los gastrocnemios, como te había comentado. Aparece una curva que sobresale. Pero mira, esta curva obedece a esto, mira. Obedece como si fuera una elipse, como te había comentado, ¿no? Es así, como una elipse. Pero es una elipse con curvas. Una elipse que tiene curvas que delata que la curva del costado de acá es un poquito más alta y la curva que está acá de abajo está un poquito más abajo, ¿no? O sea, que sería así, ¿no? Sí. No se olviden. No dejes hacer esto, ¿ah? Mira. Algunos comentan el error de hacer esto. Hacer esto así y hacer esto así, ¿no? Esto está mal. No se hace así, ¿no? Esto se hace así, mira. Otra vez lo voy a repetir para que lo vean, ¿ya? A ver, agarren su regla mía, por favor. Fíjense que bien que esto y esto estén al mismo tamaño. Sí, que estén a la misma distancia. Ya. Entonces, como está a la misma distancia, todo está bien, ¿verdad? Ya. Entonces, empezamos con la pierna. ¿Qué se hace con la pierna en este caso? Como ya tienes el cilindro acá, y debes tener las cosas claras. Es ancho y termina en delgado. Empieza en ancho y termina en delgado. ¿Ya? Eso quiero que lo tengas claro. Entonces, por aquí, abrimos una curvita por este lado y empezamos a dibujar los gastrocnemios que se ven por los costados, ¿ah? Uno está más alto, mientras que el otro que está por acá está un poquito más abajo. Más o menos ahí, formando esta figura. Ya, formando esta figura de acá. Inclusive vas a hacer esto, ¿ah? Puedes cerrarlo, mira, ciérralo, déjame, cierralo un poco, pero después acá vas a hacer un tubo, ¿no? Acá vas a hacer como una figura así, un poquito alargada, ¿no? Ahí. Ya, hazlo así, chicos, hazlo así. Ahora, ¿no lo entendiste? Vamos por el otro lado, el lado de la pierna izquierda, ¿ya? Mira esto. Abres la curva un poquito, que sobresalga un poquito, ¿ya? Se va metiendo la curva, ahí. Acá del costado, mira, la curva un poquito más abajo, más o menos este tamaño, ahí. De lo que es ancho se va abriendo más delgada y se forma esto. Agarras una regla y trata de medir bien dónde terminan ambas piernas, ahí está. Y le das el tubito respectivo, así como un tipo de cilindro, que se ve de esta manera. Y ahí está. Ya, chicos, a ver, hagamos esas piernas, por favor. Patrick, cuéntame, Patrick, ¿todo bien, Patrick? ¿Estabas en examen? ¿Estabas ocupadito? ¿Estabas ocupadito? ¿Estabas ocupadito? Patrick, ¿estás ahí? Allá. Seguro ha salido un momento. Bueno, acá tengo esta figura. Y algo que te quería comentar es que estos huesos de la pierna, la tibia proyecta una pequeña estructura que sobresale por acá, mientras que el perone está un poquito por debajo. O sea, a comparación de la tibia, el perone se ve así también, se ve así, en ese tamaño, ¿no? O sea, mira, es curioso, ¿no? Es curioso cómo el cuerpo, incluso las piernas tienen armonía, ¿no? Igual acá, ¿no? Acá afuera es un poquito pronunciado, mientras que acá el costado es un poquito más abajo, ¿no? Podemos ir haciendo una idea de pies, más o menos así. Vamos a hacer así por esta vez, ¿ya? Ya después vamos a entrar de lleno a lo que es la teoría de pies. Eso sí, estamos practicando, chicos, ya estamos practicando. Estabicando. Ahí está. Bien, a los alumnos que están en la transmisión y están llegando recién, por favor espérenme porque en el siguiente ejercicio vamos a hacer ahora de la mujer, ¿no? ¿Cómo se verían las caderas en la mujer? Es muy distinto a la del hombre, ¿no? Ya, así que esto lo vamos a dejar ahí por mientras y voy a tomarle foto para mandarlo al grupo. Bien. Claro, no es el único ejercicio, claro que sí, no, no es el único. Hay otros más que podemos empezar a hacer. Pero en este siguiente ejercicio que vamos a hacer, chicos, vamos a hacer, pero ahora las piernas de la mujer, ¿ya? Entonces, los alumnos que hayan terminado este dibujo se quedan con la mano levantada para poder seguir trabajando en ello, ¿ya? ¿Ya, chicos? ¿Sí? Solamente se quedan con la mano levantada para seguir trabajando. Bien, entonces, a continuación, muy bien, Daniela, vamos a esperar a Mariano, a Dan, a Dana, a Alexander y Patrick. Patrick, ahora sí, en este segundo dibujo vas a estar ahí siguiendo mis pasos, ¿ya, Patrick? Ok. Ya. A ver, Dana, ¿cómo te salió? A ver cómo te llegó a salir el trabajo. Ay, qué chévere, Dana. Se ve bien, ¿ah? Se ve bien las curvas. No te olvides de esto, Dana, ¿ya? No te olvides de la forma, ¿no? Inclusive, chicos, si se dan cuenta, esto sería así, ¿no? Esto sería más o menos así, como una línea casi recta, ¿no? Como una línea casi recta. A ver, ¿te das cuenta? Acá también entra y por abajo se forma esto, ¿no? Así. Esa es la idea para dibujar piernas. Sí. Esa es la idea para dibujar piernas. Ah, ya, ¿cómo se llama eso, no? Este es el sartorio, ¿no? El sartorio, ¿no? Este de acá. El sartorio. Por acá está el sartorio, ¿no? El sartorio, ¿no? Detrás de este hueso, que es el hueso más fuerte de esta zona, la tibia, acá están los gastrocnemios, ¿no? Los músculos que se encuentran en la parte posterior de la pierna, forman la pantorrilla. Ya por acá están los sóleos, que aparecen por los costados también acá debajo, los sóleos. Bueno, por acá aparece también una rayita por acá, sí. Los glúteos se aparecen inclusive por la parte de acá, se puede aparecer un poco también. No lo he dibujado todavía, pero necesito tal vez más práctica para ustedes. Ya, acá también hay músculos como el recto femoral, que aparece por acá. Este es el recto femoral, ¿no? Aquí está, mira, este de acá. Es el recto femoral. Esto. ¿Dónde está el recto femoral? Acá está el recto femoral, ¿no? Claro que sí. Bien. Bueno, entonces vamos a avanzar ahora con las piernas de una mujer. Para eso vamos a ver si... Mariano, ahora sí creo que podemos avanzar, ¿no? Sí, para hacer las caderas femeninas. Ok. Sí, le tomé foto y ya lo mandé al grupo. Bien. Listo. Vamos ahora con lo siguiente. Todos en la misma hoja, vamos a empezar a trabajar ahora lo que vendría a ser en la mujer, cómo sería la cadera femenina, ¿no? Y entonces, miren chicos, ahora sí. Patrick, chicos, todos atentos, ahora sí podemos empezar un nuevo ejercicio, ¿ya? Bien, sacamos una hoja por favor todos y vamos a empezar, ¿ya? Para poder hacer en la mujer las caderas femeninas, pues déjame decirte que es un poco más ancho. Mira, por ejemplo, podemos hacer un cilindro. Hacemos un cilindro por acá. O un disco, ¿no? Vamos a llamarlo disco, ¿ya? Como un disco. Ahí tengo el disco, ¿ya? Este, que se vea la parte de acá arriba. Ya, y en este caso, pues, este, vamos a hacer una línea media. Y hagamos una línea media igual. Y aquí vamos a dejar una pequeña elipse, ¿no? Una elipse así. Ahí está, como una elipse. Hasta ahí, ¿todo bien? Sí, parece que todo está bien por ahí. Sí. Ya, entonces, este, con respecto a esta figura, vamos a bajar esto acá. Vamos a bajar acá la entrada de una curva. Aquí más o menos esta curva va trabajando la parte baja del abdomen. Acá también se forma una curvita por aquí así. Bien. Ya, entonces, hay que tener cuidado, chicos, ¿no? Cuidado al momento de dibujar, no voy a hacer que te falte espacio para las piernas, ¿no? Bien, entonces, acá hay un detalle. Miren esto. Voy a hacer otro color, ¿ya? A costado de esto, viene la curva de la cadera. Ya, viene una curva así un poquito ancha. Ya, acá también lo voy a hacer, ya, para que lo veas mejor, ya. Ahí. Ya, y aquí se abre como una curva extra, se abre así la cadera de la mujer. Es decir, la curva de afuera se abre un poco más. Igual acá, la curva se abre un poco más ahí. Ya, la pregunta es, ¿por qué, no? Bueno, es que es anatomía femenina, ¿no? Es la anatomía femenina. Y en este caso, pues, voy a dibujar acá. Voy a dibujar acá un disco, como en el dibujo de los brazos, ¿te acuerdas? Acá también lo voy a hacer. Entonces, acá hago un disco por acá. Y otro disco por acá. ¿Ya? Entonces, voy a dibujar un cilindro así, por este lado. Acá un cilindro. Y por acá también voy a hacer un cilindro así. Prefiero, sinceramente, prefiero avanzarlo así, chicos. Prefiero trabajarlo así. ¡Profesor! Dime, Patrick, ¿te escuchó? ¿A qué hora me van a hacer el proceso de todo esto? Ah, ya. Patrick, te estaba llamando, te estaba avisando para empezar este dibujo. Te estaba llamando. ¿Dónde estabas, hijito? Cuéntame. ¿Estás en la transmisión hace ratito? ¿Estabas? ¿Patrick? Sí. Ya. Patrick, ¿has dibujado esto de acá? ¿Has dibujado esto, esto y estos dos? ¿Lo has dibujado todavía? Sí. Sí. Lo de dibujo. Tienes que dibujarlo, Patrick, porque como ya estamos haciendo otro segundo dibujo, tienes que acelerar un poquito esto, ¿ya? Entonces, te estaba avisando para empezar otra vez, y estamos dibujando esto, ¿no? Hemos dibujado este disco. Hemos dibujado la base de esto, la base, ¿no? Ahí está la base. Hemos hecho una pequeña elipse por acá. Y hemos dibujado estos palitos, estos cilindros que están en la parte del muslo, ¿no? Este es el muslo. ¿Pero qué? Sí. Dime. ¿Usted también puede dibujar sin bocetos? Mira, te soy sincero, Daniela, yo en la mayoría de dibujos que hago siempre utilizo un boceto. Siempre utilizo un boceto. ¿Por qué? Porque si no lo utilizo no me sale. Pero si a veces por cuestión de tiempo no uso los bocetos, los puedo dibujar de frente, ¿no? Y es que los bocetos me ayudan mucho a proporcionar el cuerpo, ¿no? Me ayudan mucho para hacerlo. Profesor, ya hice esto. Ah, ok. Ok, ok, Patrick. Bien. Ya, ahora miren. Un círculo grande, así más o menos acá en esta base, un círculo grande. Y por debajo un círculo pequeño, ¿ya? Ahí. Por acá, un círculo grande y por aquí un círculo pequeño. Eh, es necesario agarrar una regla para medir que las rodillas estén a la misma distancia. Está mal, sino que es cuestión solamente de que estas piernas, estos muslos, estén a la misma distancia. Entonces acá, a ver. Ya, acá está bien. Solamente que este círculo de acá debí bajarlo un poquito más, ¿no? Ya, entonces, eh, esto lo voy a borrar. Y este círculo debía ser un poco más grande, ¿verdad? Esa fue mi error. Entonces acá fue el círculo un poquito más grande y acá también el círculo pequeño. Ahora sí. Bien. Ahora, acá abajito te recomiendo que hagas la misma idea que te había contado, ¿te acuerdas, chicos? Los discos. Mira. Hacemos un disco por acá y hacemos un disco por acá. Y dibujamos esto que vendría a ser la parte de las piernas. Recuerden, chicos, que con cilindros podemos obtenerlo, ¿ya? Hacemos los cilindros. Vamos con los cilindros, chicos, ¿ya? Ahí está. Trata que los cilindros tengan un grosor muy parecido uno al otro. Bien, ahora, permíteme algo nada más. Con respecto a lo que acabo de hacer a los costados, solamente lo voy a borrar. Lo voy a borrar, ¿sabes qué pasa? Que al momento de borrarlo, solamente quiero borrarlo porque hay una cosita que debes darte cuenta también y yo también tengo que tener cuidado, ¿no? Bueno, hice antes esto, pero lo hice sin haber hecho primero los cilindros. O sea, es como si yo quisiera construir una casa, ¿no? Pero para construir una casa, ¿qué necesito? Necesito fierros, ¿no? Necesito cemento, ladrillos. Necesito todo el armazón, todo necesito para poder hacer una casa, ¿no, chicos? Si no hay armazón, entonces no se va a poder hacer nada, chicos. Por eso, ustedes, si pretenden dibujar un cuerpo sin un esqueleto o una razón, tal vez no les va a salir muy bien, ¿no? Ese es el detalle. Ahora, con respecto al vientre femenino, acá, ¿qué te parece si esta parte de arriba lo viéramos de otra manera, no? ¿Qué tal si, por ejemplo, esto... A ver, como se dice una pequeña cirugía, ¿no? Agarramos esta parte de acá y esta parte del abdomen lo hacemos un poquito más estrecho. ¿Qué tal? Puede ser un poco más estrecho, un poquito más plano, tal vez. Podría ser, tal vez, dependiendo de la fisionomía del dibujo de la persona que quieres hacer, ¿no? Entonces, esto... Esto se puede modificar también. Es decir, hay varios caminos, ¿no? Dependiendo de la persona que quieres dibujar, también puede cambiar, ¿ya? Pero es así, chicos. Tened cuidado siempre no romper mucho el canon de la anatomía humana, ¿no? Porque si tú lo rompes, ese canon, esa regla general de que los ojos van a ser dibujados de esta manera, los brazos se ubican de esta manera, los codos, pues puede ser que haya fallas y al final no te salga el dibujo, ¿no? Entonces, acabo de hacer esto. ¿Ya? Ahora, quiero saber si están conmigo hasta acá. Quiero saber si ya hicieron esto. Estas partes, por favor, me avisan para poder continuar. Chicos, ¿cómo me avisas? Pues, simplemente me avisas solamente haciendo like o levantando la mano, ¿no? Haciendo like, levantando la mano, el símbolo de que ya estás conmigo, ¿ya? Para poder avanzar, chicos. Les conviene a ustedes avanzar también rápido para poder... para que todo salga bien. Muy bien, vamos a esperarlos. Gracias. 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 Este... Dana, aprovechamos, Dana, creo, ya para borrar esto. Mira. Borramos esta parte de adentro. Para que el dibujo sea más limpio, ¿no? Hay que borrar. Acá también borramos un poquito la parte de la rodilla. Acá también. Bien, entonces, esto lo voy a poner un poquito más en el centro. Sí, para poder entender mejor el cuerpo femenino, ¿ya? Bien, después de esto, chicos, vamos a empezar a hacer algunos tipos de prácticas rápidas para ver cómo se podría ver este ejercicio, ¿ya? Patrick, ¿estás ahí? Sí, profesor. Si no, que tenía un error en el WhatsApp. Ah, ok, ok, entiendo. Bien, Patrick, entonces, esta figurita de acá, Patrick, hazla, por favor, que se vea así. Recuerda que primero para hacer esto, haces una elipse. Haces esta figura como un disco, ¿no? Haces la parte baja de ese disco. Le haces una elipse, ¿no? Es decir, Patrick va siguiendo las figuras geométricas, ¿no? Chicos, ya les dije que para hacer el cuerpo humano, en mi cabeza, ¿sabes qué, chicos? Siempre están las figuras geométricas, ¿ya? Bien. Entonces, vamos a seguir con esto. Empezamos a poner las curvas, chicos. Vamos con las curvas, ahí voy. En esta parte de arriba, viene el abdomen, viene el abdomen ahí. Y acá se forma la cadera. Y mira, esa cadera empieza a parecer así, ancha. Y esa cadera... Un ratito, chicos... Aparece así. Y empieza poco a poco a cerrarse. ¿No? Se cierra y termina en este borde. Ahí. Ahí. Ahí termina esa cadera, ¿no? Lo repito por este lado, tal vez. ¿Ya? Viene el abdomen. Más o menos aquí arriba, en la parte de arriba, viene el abdomen. ¿No? Acá también puede ser que... Se me haya pasado un poco. ¿No? Lo voy a borrar un poquito. Ya, chicos, se me pasó un poquito el abdomen. ¿Ya? Ahí nomás. Ahí. Mira, acá también, a esta altura, el inicio del abdomen. Y voy haciendo la curva que se va saliendo, va abriéndose la curva así. Se abre la curva y poco a poco va cerrando la curva ahí, hasta llegar a la parte baja de la rodilla. Y... Aquí se forma esto que vendría a ser la ingle. Una rayita para la ingle por acá y otra rayita para la ingle por acá. Vamos a formar esta parte baja. Así. Por el momento creo que voy a ir borrando algunas partes para que se pueda ver mejor. ¿Ya? Más o menos ahí. Acá voy a hacer un punto ya. Voy a hacer un punto por acá. Aquí, con la ayuda de mi lápiz, voy a hacer una diagonal. Ahí voy a hacer una diagonal así, mira. Ahí voy a hacer una diagonal hasta aquí. Voy a hacer una diagonal ahí. Ah, como una clase de mecha, a ver. Sí, parece que tuviera esa forma, ¿no? El mecha también. Acá le hago una diagonal despacio. Miren, de este punto, chicos, de este punto por acá, voy a hacer como una diagonal. A ver. Ahí, una diagonal así, ¿ya? 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 Entonces, por este lado, acá viene una curva, mira. De acá arriba, acá arriba viene una curva así, mira. Viene una curva. Ahí. Ahí está la curva. A ver, no se ha entendido eso, lo hago por este lado. Por acá viene una curva así, ¿no? Ahí. Ahí está la curva. Esta línea tiene que estar igual a la otra, ¿ya? Otra vez. Si esta línea termina acá, Entonces, esta línea de acá llega así. Ahí. Entonces, acá adentro, acá adentro se forma una curva, mira una curva que cae, así mira, paralelo al cilindro que he dibujado, y se cierra acá, ¿no? Ahí se cierra la curva. Ahí. Entonces, si fuera así, de este punto de acá, mira, este punto que hice, es como si el músculo sartorio, el sartorio hiciera esto, mira. Esto de acá no lo dibujes, pero mira, así, es como si el músculo sartorio viene de acá arriba, así, viene de acá arriba y quiere recoger así, ¿no? Quiere envolver la pierna, ¿no? Más o menos ahí, ¿no? Ya, entonces, voy a tener cuidado con esto. Agarro por aquí y hago esta curva que viene de arriba y al momento de caer como una curva, como una curvita, claro, sería así, ¿no? A ver, lo borro ya. Borro esto, ya me entendiste esa parte. Acá también borro esto. Ya, y de acá, mira, viene así la curva. Viene la curva y viene la curva ahí y se agarra de esta forma así. Otra vez. Viene la curva por acá arriba. Viene la curva, viene la curva, viene la curva y acá se agarra así, ahí. Como una curva salida, ¿no? Como una curva salida. Acá también, mira, es como una curva que va entrando, va entrando y se sale un poquito ahí. Ahí. Ya, ahora. En esta parte de arriba, solamente quiero ver algo acá, miren, chicos. Esto lo puedo borrar aquí, mira. Esto puedo borrarlo así. Inclusive puedo hacer esto, ¿no? Mira, puedo hacer acá una curva salida así como una curva salida por acá y acá puedo hacer una curva más que sale así, mira. Así lo puedo hacer también, mira. Para que se vea un poquito más orgánico, ¿no? Para que se vea un poco más orgánico. Acá puedo dibujar un poco lo que es la... los músculos que están en el abdomen. Por acá puede ser este, el ombligo. Ahí está. Bien, hasta ahí. Es complejo, ¿no? Sí, es un poquito complejo, ¿verdad? Ya, este... No se preocupen, chicos. Miren, yo comprendo un poquito más de esto. Puede ser que... Incluso al usar la regla... Miren, chicos, miren esto. Usar la regla me va a ayudar a saber que tiene que ver armonía, ¿no? Por ejemplo, acá lo borro para que tenga armonía con la parte... izquierda de la hoja, claro, ¿no? Entonces, hago una curva que sale por acá, ahí más o menos, y se conecta aquí, ahí recién, ¿no? Ahí está. Bien. Ahora miren, chicos, la parte baja, la parte de acá. Sale una curva que se abre ahí. Se abre una curva aquí. Y acá también se abre una curvita. Ahí, mira, ahí. Me quedo ahí, chicos. Ahí me quedo un rato, ¿ya? Me quedo un rato para esperarlos, porque... Si tienen alguna duda, pregúntenme en el chat, porque la verdad, chicos, esto, a diferencia de los brazos, tiene otra... Es algo más... Más curioso, ¿no? Son músculos, tal vez, que no se dibuja muy seguido. Y tal vez les parezca un poquito complejo, ¿no? No se preocupen, chicos. Recuerden que... También desarrolla la habilidad de ver y trazar, ¿no? Ver y trazar. ¿Ya? Bien. Mira esto. Mira esto, chicos. Mira esto de acá. Le voy a formar un poquito esta parte de la rodilla. Así. Un poquito voy a formar esta parte de la rodilla así, ¿ya? Para darle una idea... Acá afuerita. Acá... A ver, ¿cómo haría esto? Ya. Acá aparece esta parte de la curva que viene así. Ahí, mira. Viene así esa curva. Y voy a hacer esto. A partir de acá al costado. Mira. Acá al costado. Hago una curva que sale. Ahí está. Mira, chicos. Acá también, mira. Por acá también baja la curva un poquito más abajo. Se pone un poquito afuera y se mete. Ahí. Ciérralo ahí, por favor. Ahí lo cierras ya para que te explique que acá en la base se forma como un tubo, ¿no? Así. Como te había comentado al inicio de la clase, es como un óvalo con un palito. Parece un chupete, ¿no? Así. Parece un chupete. Ya. Igual acá, mira. Pero es así. Agarra una regla y haz esto, ¿ah? Agarra una regla. Acá haz una regla así. Acá también, mira. Te recomiendo que hagas esto. Sí. Haces urgente, ¿ya? Para que sepas, para que te des cuenta cómo van a ir las curvas, ¿ya? Entonces, la curva de afuera se forma por acá una curva. Mira afuera. Ahí. Ahí está la curva que va saliendo y se va cerrando, ¿no? Ahí. Se va cerrando. Y acá, a esta altura, se forma la curva. Sí. Sí, muy bien, Mario. Tienes razón. El pulso, ¿no? No hay nada como el pulso. Digo lo mismo, Mario. Digo lo mismo. Es verdad. Como dice su compañero, pues, ¿para qué la regla? Si con el mismo lápiz lo puedo hacer, ¿no? Claro, miren, chicos, yo también... Con mi mismo lápiz hago esto, ¿no? Es una manera de practicar también, chicos. Es una manera de lograrlo, ¿no? Y acá también, mira. Así nada más a... Así a puño limpio, ¿no? Ahí está. Me has echado... Muy bien. Entonces, chicos, ahí tengo las piernas femeninas. Es verdad que tal vez... ¿Cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer incluso en las piernas, no? Si te das cuenta, el hombre, a diferencia de la mujer, el hombre tiene las caderas más estrechas, pero la mujer, al tener las caderas más anchas, las piernas y los muslos y las piernas son más anchas también. Pero claro, es porque en la biología dice que la mujer, al tener las caderas más anchas, le va a ayudar inclusive a poder concebir un bebé también, ¿no? Por el tamaño del vientre, ¿no? Y el tamaño y las caderas del vientre, todo ese tamaño va a permitir que el útero crezca, ¿no? Sí. Esa es la biología, ¿no? La explicación biológica de la mujer. Ya. Entonces, chicos, acá tenemos esto va quedando así. Y acá, pues, chicos, como te había comentado, dime. A ver, una pregunta. ¿La parte de afuera es más expuesta y la parte de adentro es así? ¿O es que la parte de adentro es un poquito más alta y la parte de afuera está un poquito más abajo? ¿Cuál sería la correcta? ¿La primera opción o la segunda opción? La segunda, ¿verdad, chicos? La segunda opción, en la cual la tibia, algunos no saben qué es la tibia, pero esta es la tibia, mira. Este es el hueso de la tibia. Y el peroné recién aparece por acá. Por acá recién aparece el peroné, ¿ya? Entonces, la tibia dice que acá se forma una pequeña protuberancia, que es el hueso de la tibia, ahí. Acá, mira. Acá está el hueso de la tibia, por este lado. Vamos a dibujar el pie más o menos. Lo vamos a hacer así, chicos, por mientras, ¿ya? Así nomás vamos a dibujar el pie. Ya, la próxima clase vamos a ver más detalles de los pies. Hacemos una raya, como se dice, hacia lo valiente. Y acá hacemos el otro piecito. Y la parte de acá, mira, acá se forma otra, más abajo, la otra protuberancia, que es el peroné, ¿no? Más o menos ahí. Ya, entonces, chicos, ahí tenemos la idea de las piernas femeninas. Y, bueno, pues, chicos, acá tal vez puedo hacer más detalles, ¿no? Este, por ejemplo, acá se aprecia un poco lo que es este, los glúteos. Por ejemplo, por esta parte se aprecian recién en la parte posterior los glúteos, ahí, ¿no? Los glúteos. Pero, este, en este caso estamos viendo la parte frontal, ¿no? Ahora, puede ser que el abdomen, acá, por ejemplo, lo borro, borro esta parte. Y dibujo, tal vez, un mejor abdomen, ¿no? Un abdomen un poquito más estrecho, ¿no? Un poquito más apto para una mujer que sea más delgada, ¿no? Que puede ser, no, la idea. ¿No? Ahí está. ¿No? Eso ya depende del dibujante, ¿no? ¿Qué cosa, qué rumbo va a seguir su dibujo? Bien, entonces, chicos, ahí estamos viendo esto. Ya, es una, es un inicio, nada más, un inicio de lo que vendría a ser las caderas femeninas y las caderas masculinas. Voy a mandarle una foto de este al grupo para tenerlo como práctica, ¿ya? A ver, esto le tomo foto. ¿Qué? 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 Bien, acabo de subirlo al grupo ya como una práctica. Entonces, ¿qué conclusión saco de esto? Conclusiones, miren chicos, conclusiones de que al momento de dibujar, parece que algo funciona acá, ¿no? Algo curioso. Funciona de que puede ser que yo hago esto, ¿no? Hago un cilindro y recién ahí empiezo a dibujar estas partes, ¿no? Empiezo a dibujar un cilindro largo ahí, ¿no? Acá inclusive puedo dibujar otro cilindro por acá, sí. Dana, a ver, allá. Muy bien, Dana. Dana, ahí más o menos, mira, esta parte. ¿Lo has delineado todavía, Dana? ¿Lo has delineado todavía? Todavía. Ah, ya, entonces mira, en esta parte, Dana, puedes borrar esta parte de acá, mira, esta zona de acá la puedes borrar acá, puedes borrar acá y hacerlo un poquito más finito, no tan ancho y darle mejor forma a las curvitas, ¿ya? Más o menos que quede así. Sí. A ver, María, ¿no te manda? ¿Alexander? Sí, nos podría mandar tal vez la primera parte que hicimos de las caderas de la mujer, que es un, especie de un disco, ¿no? Ah, sí. Como un cilindro, una parte baja del cilindro, ¿nos puede mandar esa parte como la estructura base? Ah, ya, sí, lo mando ahorita, ahí está, lo voy a pintar mejor. Justo la parte de abajo también donde está la parte, la ingle, creo que sí. Ah, ahí, ok, ok. Ajá, ahí había una parte de la estructura que de ahí ya iba para el otro lado. Sí. A mí te lo envío, ajá, voy a, voy a estructurarlo mejor. A ver, lo voy a recuperar. A ver. A ver, yo. Ahora, la siguiente clase, ¿qué es el tema que vamos a, a llevar? Sí, en la siguiente clase, este, vamos a ver, eh, manos y pies. Manos y pies. Sí. ¿Y nos puede mandar también con anticipado lo que es el, la clase? Ajá, sí, eh, lo voy a mandar para que podamos, este, avanzar, este, adecuadamente. Esto, 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 Alexander, te refieres a esto, ¿verdad? A esta estructura, ¿no? Sí, sí, a esta estructura que hice. Ok, ok, lo voy a enviar. Ya, ahorita lo mando. Ya, ahora sí, ya está. Eh, por si acaso, chicos, también voy a mandar del hombre, ¿ya? La, la silueta del hombre, a ver, un ratito, disculpen. Sí. Solamente quiero enviar acá la, la del hombre, ¿ya? Ahí está. Ya, un ratito le voy a poner fuerza a la, a las líneas. Ya, ahí está. Ya, entonces, estaban haciendo de la chica. Ya. Eh, queridos alumnos, quiero comentarles algo. Pero esto, esto, esto es por ustedes, chicos, para ustedes, ¿ya, chicos? Yo quiero que entiendan algo y, y lo digo de corazón. Eh, mi, mi, mi misión como profesor de dibujo es ayudarles a entender un tema tan complejo que es el cuerpo humano, queridos alumnos. Me gustaría que la próxima clase hagan el esfuerzo, queridos alumnos, de llegar temprano, ¿ya? Yo, yo quiero que ustedes, este, aprendan este tema porque es complicado, es complejo. No solamente este tema. Todos los temas tienen dificultad, pero ¿sabes cuál sería lo bonito, chicos? Que, que vengan a las ocho todo, ¿ya? A veces para mí, este, repetir un dibujo así es, resulta un trabajo muy largo. Pero, pero escuchen, chicos, la próxima clase, a las ocho en punto empezamos la clase. Y no es por, no es por ser malo ni nada, chicos. Yo nunca he sido una persona así mala ni intolerante. Siempre he sido una persona así comprensible, ¿no? Entonces, este, yo quisiera, queridos alumnos, que la próxima clase, eh, vengan más temprano. Y si no vienes temprano, yo, tú recuerda que yo estoy grabando la clase. Yo, yo, yo grabo, grabo la clase y la vuelvo a subir para que ustedes la puedan ver, ¿ya? Bien, ahora, como están viendo en la pantalla, hemos hecho el cuerpo, las caderas femeninas. Puede ser que estas caderas sean muy, muy, este, pronunciadas o muy gruesas, tal vez. Pero se cumple la idea, ¿no? La idea se cumple, ¿no? Ahora, este, mientras ustedes van dibujando, yo quisiera también, este, que, que ustedes se den cuenta que al momento de dibujar piernas, y, y esto, chicos, es una práctica que puede hacer acá el costado, acá voy a hacer al costado una pequeña práctica de cómo se verían las piernas, nada más. Ah, muy bien, Dana, a ver. Eso, Dana, bien. Dana, ahora, en la parte de abajo de la pierna, mira, Dana, una idea nada más. Sale grueso, y por acá abajito se forma así, esto así, un poquito más grueso, y baja así delgado, ¿ya? O sea, que empieza como grueso, y termina en delgado, ¿ya? Eso sería para la pierna. Ya, ahora, este, chicos, miren, ¿qué te quería comentar? Ajá. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, así como, como te dije, trabajar por cilindros, no? A ver, ¿cómo te explico esto? A ver, ¿qué hora es? Ya, ya sé, ya vi la reina. A ver. A ver, un ratito, chicos, quiero explicar esto con otra forma. ¿Qué tal si hiciera un triángulo, no? A ver, ¿qué tal si hago un triángulo? A ver, así. Ya, ese es el triángulo, ¿no? Y entonces, si yo veo un triángulo, ¿qué pasaría si al triángulo le doy una forma más o menos como si fuera, a ver, si fuera un cubo, ¿no? A ver, voy a imaginar un cubo por acá. A ver, un cubo así. Ahí. Esto de acá no dibujan, solamente quiero que vean lo que quiero hacer, ¿ya? Ya, así como si fuera un cubo, un rectángulo en 3D, ¿no? Ya, entonces, con esto, acá puedo hacer, por ejemplo, una curva que viene de arriba. Acá pongo una curva que viene de arriba. Ya, acá al costado, una curva que se abre. Y se va cerrando, mira, ahí, se va cerrando. Y por acá, una curva que se abre y se va cerrando así. Ya, de este punto de acá, viene una curva así. Y se cierra de esta manera. Ya, quedando una pierna formada así, ¿no? Ya, chicos, solamente quiero que vean, estoy practicando nada más. Estoy practicando esto para ver cómo explicarlo de otra manera al momento de dibujar las piernas, ¿no? Esta es otra explicación. Ya es otra explicación, pero claro, en sí, al dibujar piernas, chicos, podemos usar esta forma del rectángulo, ¿no? Es una idea nada más, ya, pero... Un ratito. Ah, Mariano, qué chévere. Se ven bien ahí las formas, las curvas que se echó alrededor. Bien, entonces, podría ser así. A ver, voy a utilizar esa idea ya. A ver, hago un rectángulo así. Los alumnos que están ya en la transmisión pueden seguir esto, ya, chicos. A ver, pueden seguir esto, un rectángulo. Sí, hacemos un rectángulo así. Y por aquí es como si te hubiera conectado un cilindro. Ahí te hubiera conectado un cilindro ahí, ¿no? Así, esto sería el muslo, ¿verdad? Este sería... Este sería el muslo. Un muslo por acá. Y por aquí sería otro muslo, ya, así. Así. Ahí está. Por acá, pues, este, viéndolo de la perspectiva, acá podemos ya hacer un avance de lo que es la perspectiva y vamos a ver esto luego, tal vez, en las siguientes clases. Entonces, podríamos decir que, utilizando eso como ejemplo, le bajo un poco el tono y encima de esto puedo empezar a dibujar lo que es las caderas. Acá, una cura por aquí, se abre una cura por acá para la cadera. Y acá viene el muslo. Así, mira, viene el muslo por acá, ¿sí? ¿No? Por acá, por ejemplo, se forma esta parte de lo que es la ingle. Ahí se forma la ingle. Acá también. ¿Se puede reemplazar con cualquier figura geométrica? Porque en la primera usted utilizó como una especie de disco y en la segunda como un rectángulo. Ajá. Y yo en la primera utilicé un disco, claro, es verdad. Y en la segunda ahora utilicé como un cilindro, ¿no? Un rectángulo, ¿no? Un rectángulo, ¿no? Claro, puede cambiar. ¿Cuál sería lo más recomendable para eso? Mira, yo sinceramente te digo, Alexander, en todo esto del dibujo, toda figura que te ayude a hacerlo, es bienvenida sea. Yo me acuerdo que otros utilizan, ¿saben qué? Utilizan esto, mira. Utilizan el famoso monigote, ¿no? Y del monigote salen esto, mira, sale esto. Sale los palitos, ¿no? Y después de esto hacen un triángulo invertido y ahí recién empiezan a trabajar otra vez la cadera, ¿no? Ahí hacen la cadera, aquí hacen el muslo. ¿Y cuál sería la más fácil para iniciar? Ya tienes razón, voy a elegir la más fácil. La más fácil, sinceramente, creo que sería este de acá. ¿Sabes por qué? Porque al momento de hacer un rectángulo te da la opción para que al momento de dibujar cumpla el objetivo de una cadera, ¿no? Cumple el objetivo de que sea una cadera ancha, ¿no? Y aquí, al ser un cuadrado, pues, un rectángulo, perdón, te da la idea de cómo empezar a poner ya la silueta de los muslos, ¿no? Ya te separa mejor los muslos y ya sabes dónde ponerlo, ¿no? Creo que sería mejor, Alexander, la silueta del rectángulo. ¿Pueden mandar también al grupo, pastor? Lo voy a mandar los bocetitos para que lo tengas. Esto lo voy a mandar, ¿ya? A ver, voy a mandar ese boceto. Alexander, voy a mandar tres figuritas, ¿ya? Para que lo veas mejor. A ver, por acá. Rosal, y también quería pedirle, justamente en esto, en la separata que di de este tema, no vi algo de los superhéroes, ¿no? Obviamente, esta es la parte base, pero para los superhéroes supongo que tiene que ser un poco más exagerado. O de repente, si tengo un libro completo de todo eso. Ah, ya, ok, ok. Tienes razón, no hay problema. Voy a enviar también ese libro que tú dices, que comentas, porque ahí sí seguro se ve en ese libro. Sí, sí lo he visto, en la cual se dibujan los superhéroes, ¿no? Sí, quería hacer énfasis a lo que es el cuerpo. Quería hacer énfasis a las bases del cuerpo humano. Pero sí, tienes razón, para enviar cómo dibujar a tal personaje, ¿no? Gracias, profesor. Gracias, Alexandra, muy bien. Entonces, acá, por ejemplo, te voy a mandar otras figuras. Acá les mando otras figuritas, chicos, para que ustedes puedan practicar. Mira, ahí, acá tenemos otra idea. ¿Saben qué? Esto está mejor, chicos. Esto de hacer caderas y piernas está bien de esta manera. Creo que aquí sí funcionaría también cómo hacer las caderas. Ahora, esto lo voy a enviar. Esto lo voy a enviar para que ustedes también puedan practicar. Ahí está, miren, chicos. Esta sería la manera de dibujar también. Bien, y entonces, le tomo foto a esto. Y también les voy a enviar cómo se podría poner adentro del personaje, ¿ya? Chicos, eso ha sido todo por hoy. Más bien, son las 9 y 20. Y yo les voy a enviar, sí, los trazos alrededor de esto, ¿ya? La idea sería hacer trazos rápidos. Los voy a enviar, sí, repito, nada más para que vean ya los minutos que quedan. Sería así. Sería así. Sí, nada más para que vean ya los minutos. Ya. Ahí está. Chicos, mira, así se vería. Otra manera de dibujar, ¿ya? Otra manera de dibujar y si es posible, ya en las próximas clases, cuando terminemos ya esta teoría, ya nos vamos de frente ya poder dibujar más personajes como, por ejemplo, un Deadpool, un Wolverine, ya dándole más detalles a los músculos, ¿no? Bien. Acá tengo otro. A ver. El de acá se dio una cadera, se dio una cadera ahí. Chicos, les dejo esto y ustedes lo practican, ¿ya? Yo les dejo esto terminado y ustedes lo van a practicar, ¿ok? Bien. Por favor, una pequeña consulta en tema del dibujo en perspectiva. Sí. Yo veo que todo sale de las figuras geométricas, ¿no? Pero a veces, ¿cómo podría? No sé. Es la parte que se me complica dibujar en perspectiva. Sí. Entonces, ¿cómo podría ser? O sea, ¿praticando los cuadrados en perspectiva, los cubos en perspectiva, o cuál sería lo más recomendable? ¿Te llegué a dar la página posemaniacs.com? ¿Te la llegué a dar? No. Ah, ya. Vas a poner en internet posemaniacs.com. Te voy a pasar el link para que veas cómo se dibujan los cuerpos sin necesidad de, sin problemas de la perspectiva. ¿Ya? Te envío el link para que lo veas y me dices qué opinas. Ya, profesor. Se lo agradecería. Ok. Listo. Gracias, profesor. Gracias. Bien, chicos. Acá tenemos unas buenas prácticas para ustedes. Y eso ha sido todo por hoy. Nos vamos a ver el día, el lunes próximo, ¿no, chicos? El lunes próximo nos vemos con más prácticas de dibujo. Gracias. 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 Gracias.